Ángela Aguilar nuevamente en la polémica y esta vez por unos tenis de marca económica, cuál fue la razón pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota y es que la cantante mexicana Ángela Aguilar se encuentra una vez más en medio del ojo del huracán pues en esta ocasión la llamada princesa del regional mexicano comparte un vídeo en sus redes sociales en el que aparece riéndose de un par de tenis de una marca económica y por lo cual ella ha recibido todo tipo de críticas por su polémico actuar fue a través de sus historias en instagram donde la interprete compartió un breve vídeo en el que aparece recostada en la sala de su casa junto a otra mujer que aseguran es la hermana mayor de Ángela Aguilar Annelise en dicho vídeo la misteriosa mujer le muestra en su celular a Ángela un par de tenis de marca Skepcher y se escucha que ambas se ríen a carcajadas enseguida se escucha que Ángela asegura que esos tenis no se parecen y enfoca los tenis que ella tiene que son de una prestigiosa marca de lujo y los cuales son su más reciente adquisición y que tienen el precio de alrededor de 30 mil pesos Ángela y su acompañante reían a carcajadas sobre esta situación lo que a muchos cibernautas les pareció una burla y por lo mismo fue duramente criticada tras estas críticas Ángela de 18 no ha publicado nada al respecto sin embargo nuevamente quedó mal parada ante el público por esta nueva polémica en la que está involucrada